Mira, hubo un aumento ahora, un incremento que se veía venir hace rato porque estaba muy atrasada la invernada por el tema de la sequía. Venían con precios muy bajos, bueno, esta lluvia le ayudó mucho a los productores. Entonces se acomodaron un poco en la invernada, al aumentar la invernada aumentó la hacienda gorda por un incremento del maíz. O sea que esto se veía venir porque la gente del campo estaba muy atrasada y la verdad que si se atrasan ellos no producen más para nosotros y nosotros nos quedaríamos sin carne con una carne muy cara. Exacto. ¿Ha cambiado por ahí la elección de la gente en cuanto a esta variante de los precios? Mira, bajó un poquito la venta, sí, no te voy a mentir, pero en realidad aumentó todo, no solamente la carne. Al aumentar todas las cosas, la gente tiene menor poder adquisitivo para adquirir cosas. Antes venían y compraban para la semana, ahora te llevan para el día. Exacto. ¿Cuál es la elección de la gente? Porque vemos, por ahí tienen ofrecimiento de pollo, también tienen, bueno, carne de vacuna, o si no, cerdo. ¿Cuál es hoy la elección? No, mira, nosotros tenemos frigoríficos, yo soy vicepresidente de la Cámara de Frigoríficos al Chaco, me dedico mucho más a la carne bovina. Ajá. Entonces, bueno, yo te puedo hablar mucho de lo que sea la carne bovina. La carne bovina, la gente, por ejemplo, por decirte un kilo de molida vale 2.100 pesos. Un kilo de subuco, 2.100 pesos. O sea, hay cosas que son baratas que la gente las consume constantemente. Y el asado se sigue consumiendo, 3.500 pesos, que si vos sacás la cuenta, en un kilo de asado comen dos personas. Dividilo por dos y te sale más caro, más barato que ir a comer cualquier alimento, cualquier hamburguesa que vos coma, donde sea, la carne sigue siendo el alimento más barato. Exactamente. Y Julio, ¿va a volver a haber aumentos? ¿Hace cuánto no había estos aumentos? No, hace cuatro meses hubo un aumento bastante importante. Ajá. Y ahora hubo otro aumento. La verdad que yo no te sabría decir si va a haber otro aumento, porque en realidad el mercado se está moviendo de una manera muy rápida y de golpe. Así que yo creo que nosotros estamos viendo, bueno, nosotros, la empresa nuestra, ya tocó los sueldos de la gente que trabaja con nosotros, porque la verdad que si no, no pueden venir a trabajar directamente. La verdad que la gente, el trabajador, tiene que irse contento, igual que el empresario. O sea, que yo creo que somos todos seres humanos y tenemos que estar todos bien, no una sola persona bien. Bueno, entonces nosotros somos una gran familia que siempre estamos en la buena y en la mala. Bueno, ahora son malas, pero yo creo mucho en la Argentina. Creo que la Argentina aguanta cualquier cosa y el argentino se adapta a cualquier cosa. Julio, y bueno, estamos llegando también a lo que son las fiestas de fin de año, ¿no? La gente ya me imagino que ya, o tiene que comprar ahora o tiene que esperar un poco. ¿Qué le recomiendo? Mira, el consejo, el consejo que yo le doy a que compren ahora, es el consejo que yo le doy. También te voy a aclarar algo, hace muchos años se cambió la cultura de las fiestas. Nosotros vendíamos siempre para el Día de la Madre el día que más vendíamos. Este Día de la Madre fue el más bajo de los 24 años que nosotros tenemos trabajando, fue el más bajo en estadística que nosotros vamos llevando. Y la fiesta ya cambió mucho por la comida fría, viteltonés, lengua a la vinagreta, sanguchitos. Se cambió mucho la cultura de que en nuestra época se hacía cerro, se hacía un lechón, se hacía un tío, una oveja. O sea, cambió totalmente eso. O sea, que la fiesta no es tanto. Además, yo creo que nosotros hacemos un promedio anual de venta porque la gente piensa que en la fiesta se va a salvar. Y no es así. La gente ya ahora, ya creo que para el Día de la Madre, fíjate vos que se cuidó mucho porque o compraba el regalo, o compraba el potre, o compraba el asado, o compraba dos cosas. Una le iba a faltar. No llegaron a eso. Entonces, bueno, eso es entendible. Pero yo creo que con sacrificio de todo y trabajando, trabajando realmente como se tiene que trabajar, la Argentina va a salir adelante. Julio, y otro de los temas que lo hablabas vos también en la entrevista, y es el tema de las precipitaciones, de dejar un poco la sequía. ¿Cómo ven esta planificación para lo que va a ser los próximos meses, el próximo año, en cuanto a esto, que la sequía se ha quedado allí y vienen tiempos de precipitaciones, de algo que podría ayudar al campo principalmente? No, ya está ayudando al campo, por eso que ahora hay poca invernada a la venta, porque al tener campo, el productor chico, estoy hablando siempre del productor chico, es el que más sufre, ¿no es cierto? Le llovió y bueno, ya tiene campo para que el animal pueda comer tranquilo y no tener que salir a regalar a su animal. Por eso tiene que, influye mucho en lo que yo te digo, el aumento. ¿Por qué? Porque vos sos productor y tenés pasto y estás tranquilo, y bueno, deja que tu animal siga creciendo. Entonces ese es el problema, al no haber pasto, el productor pobre sale a vender, a mal vender su hacienda, donde ahí es donde viene el gran problema para el productor, que es que más tenemos que cuidar.